Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chúpala, chúpala Ya son las dos si tú te lo quieras Hazte la loca y coge la manguera Y hasta que el humo corra por las venas Y chúpala, chúpala, así la manguera Ya son las dos si tú te lo quieras Hazte la loca y coge la manguera Y hasta que el humo corra por las venas Chúpala, chúpala, así la manguera Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Grady Productions Que quedo bonito Música Traje el calvón pero fue de canela, pa' ti mi linda y mi pieta morena Pa' que no deje chupar la manguera, chupa la chupala sin la manguera Traje el calvón pero fue de canela, pa' ti mi linda y mi pieta morena Pa' que no deje chupar la manguera, chupa la chupa la sin la manguera Mami, ¿qué te está pasando? Que veo como que te está asfixiando Con muchas ganas tú sigues inhalando Y la manguera la sigues chupando Mami, ¿qué te está pasando? Que veo como que te está asfixiando Con muchas ganas tú sigues inhalando Y la manguera la sigues chupando Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chupala, chupala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chupala, chupala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chupala, chupala Prende la juca, prende la juca Jalala, jalala, chupala, chupala ¡Gradiproducción! Yo quiero venir con algo distinto y trago estas mujeres y me hacen que la mano. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo pensé que iba a tener mujeres aquí, que yo iba a estar aquí con un par de columnas. Ok, ok. Ya tú casi estabas despedido del show. No, no te quiero. Tú estás probatorio ahora, eh. ¿Cómo va a ser? Es probatorio, te tenemos. Oye, eso. Bueno, así es mejor, así es mejor. Me da mi tiempo y entonces me preparo lo que yo quiero. Y vengo con mi propio show, nadie sabe. Sí, sí, es verdad. Me lo están ofreciendo. Un show. Ah, te lo estoy diciendo. Está bien. Pero, oye, no te quiero preguntarle la edad exacta, pero entre los 40 y los 50, tú estás en ese renglón. Métele más para allá si tú deseas, no importa. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ajá. Tantos años. ¿Verdad? Y no aprendo. ¿Por qué te pones a hacerle caso a la mujer? A la vez. El que se lleve a la mujer muere fracasado, es verdad. No, no. Gracias, mi primo. No, tú sabes. No vuelvo a hacerle caso. Oye, la gente... Teníamos un carnaval de mujeres y ahora mismo no hay una de las que sale aquí delante. Oye, la gente se pone bravo a veces, ¿verdad? Sí, se enoja. Sabes que han pasado muchas personas por aquí. Sí, muchas. Mucha gente, tanto como mujeres como son hombres. Ajá. Y se ponen bravos porque hay cositas y se van y esto y todo. Ajá, ajá, ajá. Y viven hablando de uno y esto y todo. ¿Cómo? Oye, si a mí me sacan, decide la producción, sacarme ahora. Yo no me puedo poner bravo. Verdad. Porque yo sé que si me sacan a mí y traen a alguien es por el bien del show. No, pero aquí no se ha sacado a nadie. No, no, no. Pero te estoy diciendo, o sea, que es por el bien del show. Si alguien quita a alguien o le dan esta sesión a otra persona es por el bien del show. Y no todo, y no todo, ¿cómo es que se dice? Tumbando polvo. Es por el bien del show. Mira, aquí por talento ahí, por talento aquí tengo una cuestión ahí. Óyeme, por talento. No, pero que verdad es que no, aquí han pasado muchas personas, tanto en este Somo Latino como el Somo Latino de Conérico. Y se han ido, ¿eh? ¿Tú entiendes? No, claro, claro. Aquí nadie, nunca se ha sacado a nadie aquí en el show, aquí todo. Somos una familia. Los otros que van con celos. ¿Se van con celos? No, no es que celos ni celos. Vamos a dejarlo chime, vamos a dejarlo chime, vamos a dejarlo chime a otra gente. ¿Y por qué celos? No, no, pero bienvenido a esta tu casa Somo Latino VIP por Dominican York TV. Tu toque de queda de todos los sábados. El único, el más grande, el más completo aquí. Somos Latino VIP y Dominican York TV. Casi el mejor. Casi. Casi el mejor. Casi, aunque todos los otros shows que yo veo son una porquería. Pues eso sí, eso sí. Tú sabes que hay un show en la República Dominicana. Oh. Que a ustedes les encanta. Yo no lo veo. Yo, y escúzame, tengo mucho respeto para el presentador allá. ¿Cómo es que se llama? Marco Miguel. No, no. Hochi-san. Hochi-san. Yo no lo veo solamente. No, no. No me gusta como se ríe Hochi-san. Pero que ese es su estilo de Hochi. Es lo único que no me gusta. Pero el show es tremendo. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. Pero desde que empieza a reírse lo apago, lo cambio. No me gusta. Pero eso es parte de lo de Hochi. Eso es parte de... Eso es parte de... Eso es parte de... No, hablando de eso lo estuve viendo. El show es muy bueno, eh. Sí. Sí, sí. Ahí estaban los muchachos de Huey Invisible. Oh, sí. El homenaje a Anthony Río. Estaba Anthony ahí que llegó también con ellos. Sí. Estaba el comparón de Guaso Brasoban. Sí, sí. Sí. Tremendo cantante. Muy buen cantante. Pero, no. Muy bien, muy bien. Ese programa de Hochi es muy bueno. Uno que me gusta mucho también. Y lo veo casi todos los días. Es el show del mediodía. Por el formato que lleva. Es la idea del formato. Siempre me ha gustado a mí. Un formato que vaya a millones. Muchas sesiones. Muy bueno. Iván Ruiz. Muchas felicidades por ese show del mediodía que tiene ahora. Así que... Llegamos gracias a la voz hispana. El periódico número uno en la ciudad de New York. A las diferentes páginas. Soy latino.nesa. Valaldía.com. Mr. DJ Juan. También vainita con tostones.com. El jangueomusical.tk. Saludando con Sherly que está por ahí. Llegó Sherly ahí. Sí, llegó Sherly, sí. Sí, mírala, mírala, mírala. Se mira para allá, sí. Toda ella. No, no se da por nadie. Así que ya lo saben. Tenemos un show muy entretenido. No vamos a decir quiénes son los invitados. Porque no están pasando tantas cosas últimamente. Que cuando ellos lleguen ustedes lo ven. O eso es otra cosa. O tú vas a hablar más adelante. No vamos a hablar de... Por ejemplo, le dimos excusa al público. Bueno, estuvieron llamando bastante el sábado pasado. La fiesta no se dio. No fue culpa. Es la segunda vez que se nos cae esa fiesta. No se sabe qué está pasando. No fue culpa de los artistas. Los artistas nos apoyan. Le agradezco a todos esos artistas. Que nos llamaron seguido. Y nos dijeron que ellos están dispuestos a cuando la fecha... Cuando esté la fecha nuevamente. Ellos van a estar ahí. Que no hay ningún problema. Inclusive algunos que no estaban. Van a estar también. Lo que sucedió es... No se sabe si fue culpa del contacto. O si fue culpa del dueño del club. Ahí no se sabe. Hay un lío entre la gente de... ¿Cómo se llama la gente? De Atomay. ¿Cómo se llama la gente? De Mano Guayabo. Mano Guayabo. El club de Mano Guayabo. Y también Daniel Ventura de los soneros de New York. Los bailadores de son de New York. No se sabe qué fue lo que pasó ahí. ¿Cuál fue el choque pasó ahí? Pero se supone que ahí... No sé. Hubo algo. Porque cada quien tiene su versión. ¿Y qué va a ser? No se dio. Pero sí estamos con plan de... Te llamaron. Te llamaron o algo así. No nada. Nosotros llegamos. La chica había ahí. Llegamos ahí al lugar. Y cuando llegamos... Entonces dice el dueño del club que él no sabía de esa actividad. Que él pensaba que se iba a hacer en el club que tienen ahora la gente de... De los soneros de New York. Yo no sé tú. Pero esos son unos ratreros. Para mí. Pues también pues yo sé. Claro, güey. No te llaman y no dicen una fiesta ya anunciada dos meses antes. Tú me entiendes. Con mucho tiempo. Es que nadie sepa. Mire. Los son sinvergonzos. Claro que sí. Lo digo yo. Tú. ¿Y quién eres tú? No. Atentamente yo. Atentamente. Sin meterte a ti ahí en ese libro. No, pero es verdad también. Si fue muy malo de ellos, ¿qué se va a hacer? Y el que diga lo contrario, que venga aquí al show y me lo diga en frente. ¿Cómo? Así mismo. No, tú sabes que yo soy de Gurabo y yo soy de los guapos de Gurabo. ¿Y Pólito qué? Llegó papá. Llegó papá. Papá. Oye, mañana, mañana está. Oh, sí. Aquí ya empezaron el Alto Manhattan. Ya. Aquí se va a votar, ¿verdad? Vi a Papito ahí entre una esquina con una bandera y llegó papá. ¿De quién? ¿Papito está con papá? Papito, sí. Oh. Papito está con papá. Ay. Hoy tenemos las diferentes sesiones, como siempre. Ya dijimos, saludando con Sherly. Hablando de papá, vamos a tener un debate bien entretenido en la segunda parte del show. Sherly y yo hablando del discurso de su presidente. Él excelentísimo. Leónel Fernández. Sí. El temiendo discurso que dio él. Vamos a hablar de eso. Bueno. También la sesión de Mile Mar Medina de farándula, que supongo que debe venir bien cargada, porque ha pasado muchas cosas en la farándula esta semana. Bastante cosas. También tenemos los deportes, ¿verdad? Los chistes con papito. Esto no lo aguanta nadie. Sí, claro. Está todo, está todo aquí. Estamos armados, ¿eh? Y oye, llegó papá. Súbelo, sube. ¿Cómo es, Linares? Sube esa vaina ahí. ¡Uy! ¡Oye! Llegó papá. Oye, qué rico, mame. Llegó papá. Llegó papá. Llegó papá. Llegó papá. Pa' que respete. Llegó papá. Llegó papá. Oiga, hermano. Oye. Eh, quiero aclarar algo, ¿eh? Aquí no somos políticos. Yo no soy de ninguno. No, por si acaso, porque la gente cree que ahorita que uno... Aquí, Sherly es de Leonel y papito es de... De papá, que se maten ellos dos. Yo soy de los pobres. Yo también. Que se maten ellos dos. Así que ya lo saben, el contenido hoy, mucho contenido. De todo un poco en el día de hoy. Aquí en Somos Latino VIP. Gracias a la gente que está ahí acompañando a nosotros, frente a su computadora. Y saludos a todo el mundo que está en el chat también. A la gente de España. A la gente de España. Ya nos llamaron temprano. A todo el mundo. Le vamos a enviar muchos saludos ahorita con Papito en la sesión de Papito. Sí, sí, porque Papito viene. Sí, claro, claro. Deja ver. Está la lisa por ahí. La lisa está por ahí. Sí. Y la grandísima. Grandísima. Vámonos con una pausa, Linari. Volvemos en breve. No, ¿cómo que no? Vamos. Oye. Que vamos a darle, papá.